Famosos que apoyaron a Lucerito en la polémica con Sofía Rivera. Hace algunas semanas, una polémica envolvió a Lucero Mijares, hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares. Y es que, actualmente, es parte de un programa donde muestran sus talentos los hijos de los famosos, lo que ha permitido que muchos mexicanos noten el talento en el canto de Lucerito. No obstante, esta exposición mediática ha ocasionado que lleguen comentarios bonitos y otros malos respecto a su imagen. Uno de estos comentarios provino de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, quienes, en un programa que conducen, hicieron una p*** que hacía referencia al p*** e imagen de Lucero Mijares. Mismos que fueron tomados a mal no solo por la madre de Lucerito, sino también por varios artistas quienes no dudaron en expresar su apoyo a través de redes sociales, mientras que Mijares, en una entrevista con la prensa, también defendió a su hija. Lucero, madre de Lucerito, si bien salió en defensa de su hija luego de que recibiera comentarios por parte de los presentadores, a quienes llamó... También expresó en redes sociales que estaban cancelados, pues de acuerdo con una fuente cercana, al parecer después de esa controversia, Lucero León, abuela de Lucerito, sería quien lleve la imagen de la joven cantante a partir de ahora. Entre el listado de internautas y famosos que han mostrado el apoyo a Lucero Mijares, se encuentran Victoria Rufo, Chantal Andere, Facey y María Sorté. Además de sus padres y el elenco de Juego de Voces, donde actualmente aparece la joven hija de Mijares y Lucero. Cuando alguien te juzga no te define a ti, se define a sí mismo. Tu existencia en este mundo lo ha hecho mucho mejor. Lo has llenado de música, de sonrisas, de alegría, de talento y de bucles. Nena, eres increíble y los oídos de los que te amamos jamás serán cómplices de comentarios. Te amo. Fue el mensaje de apoyo que dejó Consuelo Duval. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como ExaGDL y en todas partes Ponte Exa.